En nuestra montaña nacían puros niños y algunos se volvían niñas al rondar los 11 años. Luego tenían que volverse niñas feas que a veces tenían que esconderse en hoyos de la tierra. Éramos como los conejos que se esconden cuando un perro hambriento anda suelto en el campo, un perro que no puede cerrar la boca y su lengua saborea ya el pelaje de sus presas. Un conejo golpetea con su pata trasera y la señal de peligro viaja por el suelo y alerta a todos en la madriguera. En nuestra comunidad una advertencia era imposible, pues vivíamos desperdigadas, muy lejos unas de otras. Aunque siempre estábamos atentas y tratábamos de aprender a oír cosas muy distantes, mi madre bajaba la cabeza, cerraba los ojos y se concentraba en oír un motor o el alboroto que hacían los pájaros y los animales pequeños cuando se acercaba un vehículo. «Nunca nadie había vuelto. Ninguna de las muchachas robadas había regresado jamás ni había enviado siquiera una carta», decía mi madre. «Ni siquiera una carta. Ninguna de las muchachas. Solo Paula, que regresó un año después de haber sido secuestrada». Por su madre supimos una y otra vez cómo se la habían robado. Luego un día Paula regresó caminando a su casa. Traía siete aretes que le subían por la curva de la oreja izquierda en una ordenada hilera de perlas de plástico color azul, amarillo y verde. Y un tatuaje que le serpenteaba alrededor de la muñeca con las palabras «la morra del caníbal». Paula bajó caminando por la carretera y luego subió por el camino de terracería hasta su pequeña casa. Caminaba lentamente y con la mirada agacha, como si viniera siguiendo una línea de piedritas hasta su casa. «No», dijo mi madre, «no se iba guiando por las piedras. Lo que hizo esa muchacha fue oler el camino de regreso hacia su madre». Paula entró a su dormitorio y se acostó en su cama, que aún tenía encima algunos animales de peluche. Nunca habló de lo que le había ocurrido. Lo que supimos fue que su mamá la alimentó con un biberón, un biberón de leche, que se la sentó en las piernas y le dio un biberón de bebé. Paula tenía entonces 15 años, pues yo tenía 14. Su mamá también le compró papillas Gerber y se las daba de comer en la boca con una cucharita blanca de plástico, del café que compró en la tienda Oxxo, de la gasolinera que había al otro lado de la carretera. ¿Viste eso? ¿Viste el tatuaje de Paula? Dijo mi madre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sabes qué significa, verdad? Que les pertenece. Jesús, hijo de María, hijo de Dios, que los ángeles del cielo nos protejan a todas. ¿Cómo era posible que se robaran a alguien de una casucha en una montaña y que un narcotraficante con la cabeza rapada, una ametralladora en la mano y una granada en el bolsillo la acabara vendiendo como un paquete de carne molida? Estuve pendiente para ver a Paula. Quería hablar con ella. Nuestros hombres cruzaban el río a Estados Unidos, sumergían los pies y badeaban con el agua a la cintura, pero cuando llegaban al otro lado ya iban muertos. En ese río se despojaban de mujeres e hijos y entraban caminando al enorme cementerio de Estados Unidos. Ella tenía razón. Mandaban dinero, regresaban una o dos veces y ya. Así que en nuestra tierra éramos un montón de mujeres solas trabajando y tratando de salir adelante. Los únicos hombres que había por los alrededores andaban en camionetas o en motos y aparecían de la nada con una AK-47 al hombro, una grapa de cocaína en los pantalones de mezclilla y una cajetilla de malboro rojo en el bolsillo de la camisa. Usaban lentes oscuros Ray-Ban y debíamos tener cuidado de nunca mirarlos a los ojos, de nunca ver las pequeñas pupilas negras que eran el camino de entrada al interior de sus mentes.